Bienvenidos a la guía de aprendizaje número 2, entornos y dinámica de aprendizaje. Este módulo genera un espacio para la reflexión sobre lo que es un entorno virtual de aprendizaje y el papel activo que cumple el estudiante en este tipo de ambientes educativos. Es por esto que a través de este módulo se revisan dos temas importantes, los entornos de aprendizaje y las dinámicas de aprendizaje. A través del tema número 1, entornos de aprendizaje, se revisan las características y principal funcionamiento de las plataformas de aprendizaje o LMS y los entornos virtuales de aprendizaje, así como la importancia de tener en cuenta los parámetros de diseño universal de aprendizaje para la construcción de sus ambientes educativos. Como segundo tema están las dinámicas de aprendizaje, las cuales llevan a generar la concepción de las características que debe tener un estudiante cuando trabaja en ambientes educativos a distancia y virtuales, los cuales requieren de sí un trabajo independiente, colaborativo y cooperativo. No olvides tener en cuenta que es importante para el desarrollo de este módulo el revisar todos los contenidos planteados, así como desarrollar las actividades propuestas, pues a través de estas se logra afianzar los conocimientos propuestos. Gracias. Gracias. Gracias.